El campanero blanco de Guaraponga del Amazonas, cuyo nombre científico es Prognathalbus, también llamado campanero en Venezuela, es una especie de ave paseriforme de la familia Cottingidae, perteneciente al género Prognath, es nativo de América del Sur, se distribuye en el escudo guayanés en Venezuela, Guyana, Sudinam, Guyana Francesa y el extremo norte de Brasil y de forma disjunta y localizada en el sureste de la Amazonia brasileña. Es rara y accidental verlo en Trinidad y Tobago. El macho mide aproximadamente unos 28,5 centímetros de largo y la hembra unos 27,5 centímetros. El plonaje del macho es completamente blanco, presenta un apéndice carnoso, largo y delgado, colgando de pico. La hembra es verde oliva en las partes superiores y color crema, finamente estriado de verde oliva en las partes inferiores. Es particular su canto, el más fuerte registrado entre las aves, cuyo nivel de ruido alcanza hasta los 125 decibelios. Se alimenta principalmente de frutos e insectos. Es Neilquetado, es cierto, που entregó las aves, cuyo nivel de ruido al periores, cuyo nivel de ruido al periores, uh xxxx克, y si existen en el espejo del ambiente calazzo de shracos de japonesa, cuyo nivel de ruido al Por�� o peatres, en el vol." ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!